¡Suscríbete al canal! Y en esta ocasión vamos a jugar un juego de Tom y Jerry llamado Servir en Restaurantes Aunque estos juegos que voy a jugar ahorita no los jugué cuando yo era chiquillo Pero igual los voy a jugar de una vez por todas Este juego que voy a jugar ahorita se parece a un juego llamado... A un juego de los pingüí Bueno, se me alegra el trabajo Este juego consiste en servirle comida a los sirvientes Así como al estilo... El juego de los pingüinos para servir en restaurantes Bueno, sin nada más que decir comencemos ahora sí Miren, para que vean a qué me refiero Game Sumo Jerry Dine Sí, ya sé, ya Escribá, ya entendí Como el otro juego, ya A ver... Mira, como el juego de los pingüinos A ver... ¿Qué es? Una pizza Van a venir otros ¿A ver? La casa... Y poner una casa... ¿Qué quiere señor? Ay, ando dando vueltas Ay, tengo mi cambio ¿No te pones? Le doy, no te pones Ok, un lápiz de papel o algo Y si a mi gusto ganó la guitarra Sí, una pizza Cerrado, ya ¿Qué se hace? Una manchera de queso Te gustan los ratones del queso Ok, el cambio ¿Ya nada puedo hacer? Ya Sí, listo, siguen el nivel Ah, sí, sí Ok, mis, van a venir más clientes Ok, laana. Ya, sí Lo voy a venir más Ya, aquí hay el video Eh, un sald?」 Al primer Si El mensaje Sobre E Le Le Nos ¡Córpido! ¡Solo! ¡Una especie de... ahí están sus papas! Como los pingüinos, a ver Lo tengo, pero necesito tener más clientes Ahí está, un pastelillo El pastelillo Unas sopas de queso y una pizza Célame Así ya No me gusta, ¿cómo me gusta señorías? Ah, pero no me equivoqué Me dejaron muy poco dinero Bueno no, no me dejaron poco dinero Célate Ya Nivel 3 Bueno, nada más termino el nivel 3 y el nivel 4 ya Vamos a ponérselo en medio Caja, un batido de queso Todos de queso Agarra, bueno ya Aquí en el nivel 4 Vamos, chulo Que eso Como dice Wallace Que eso Uff, ya pone más difícil Vamos, chulo Dejenme enseñar Agarra, por ser el tanto Vamos Vamos. No puede ser más difícil. No hace el dios de todo el trabajo. Unos desesperantes aquí. Ok. Listo. El último cliente ya. A veces por su dinero. Come bien, me gusta. Pues sí, es el último cliente ya. Listo. No, mejor ya. Creo que hasta aquí voy a dejar este juego. Sigamos con otro. Y bueno gente, ahora para despedir este gameplay vamos a jugar un juego de Tom y Jerry en Trap Sandwich. Que vendría siendo como Tom y Jerry en la trepa del sandwich. En este juego consiste en que Tom y Jerry deben de encontrar las partes de un sandwich para dárselos a un perro para que los deje salir. Pero hay que tener cuidado porque... Pues puede que... Pues porque se puede acabar el tiempo. Bueno, si nada más que decir comencemos. Activo el sonido. A ver. Un jugador porque sí. Voy a ponerle 7 minutos para tener más tiempo. En qué lugar. En la casa. Ok, los objetos son de un sandwich, un tocino, una lechuga, un tomate y... Otro... Bueno, otra pieza de pan. Bueno, ya. No. Me confundí. Eh, un pan. Encuentro un pan. No. Vean. Hay cebolas. Nada. ¿Qué hay aquí? Tú puedes. Dokece. Nada. ¡No! ¡Suscríbete! Me volvió Necesito tomate ¿Vas a jugar? ¡No, no, no! ¡Me pega! ¡Vamos! ¡Agárralo! ¡Dale! ¡Vengase! ¡Nada! ¡No, no! ¡Ok! Ok, aquí ponemos una bomba Nada Nada Tratamos Ahí tenés a lunch y ya Ya, ya, ahora sí, lo dejó salir Sí, yo tengo la próxima y ya vení Bueno, ya Al fin, al fin pude salir y al fin me dejó salir con mi chica Bueno gente, eso fue todo, nada más les iba a mostrar esos dos juegos de Tommy y Jerry Nada más Y también más adelante les gustaría otros juegos Los últimos juegos porque ya no van a estar en diciembre Bueno gente, eso fue todo Suscríbanse, denle like Activen la campana para ganarse y perder ninguno de mis videos Y síganme en mis dos redes sociales Instagram y TikTok Como siempre les dejo el link de Instagram Y mi usuario de TikTok acá abajo en la descripción del video Aunque no estoy activando en mis dos redes sociales Pero de todo modo síganme Y si es la primera vez que ves uno de mis videos Haz lo que anteriormente he dicho Es decir, suscribirse, dale like Activen la campana Y seguirme en las redes sociales Bueno, eso fue todo Nos vemos hasta la próxima Chao Chau Chau